Esta función que parece homográfica tiene un comportamiento un poquito más raro y viene muy bien que lo grafiquen con un graficador porque a mano, así nomás es medio difícil de darse cuenta Primero vamos a analizar el dominio Factoreo, acá abajo el denominador y me queda ¿Cómo es una diferencia? Eso Por lo tanto, en x igual a 1 y en x igual a menos 1 es muy probable que tengamos asíntotas verticales Igual la forma de esta función no es algo particularmente raro Entonces, asíntotas verticales Yo digo, voy a calcular límite cuando x tiende a 1 de f de x Vamos a hacerlo por izquierda y por derecha A ver qué pasa acá y qué pasa acá Esto sería el límite cuando x tiende a 1 por el lado de los positivos de 2x más 1 sobre x más 1 Esto tiende a 2 por 1, 2 más 1, 3 O sea que tiende a un valor positivo 3 Esto es 1 más 1, va a ser 2 También positivo siempre Y acá, como x es mayor que 1 por esto Esto va a tender a 0 Pero lo va a ser por el lado de los negativos ¿Sí? O sea que voy a tener 3 dividido algo positivo Esto no nos afecta Dividido algo negativo Que tiende a infinito No existe el límite y tiende a infinito Pero va a ser a menos infinito Precisamente por la regla de los siglos O sea que esta función va a ser hacia ese Hacia abajo De ese lado A ver del otro lado Límite cuando x tiende a 1 Por el lado de los negativos O sea que x es menor que 1 De 2x más 1 Sobre x menos 1 Esto también tiende a 3 positivo Esto a 2 positivo Y esto va a tender a 0 Pero como x es menor que 1 A ver Acá me equivoqué Si x es mayor que 1 Esto tiende a más A 0 por el lado de los positivos Y acá se va a más infinito Está mal Entonces así Acá tiende Cuando x es menor que 1 Yo tengo algo menor que 1 Y el resto 1 Tiende a 0 por los negativos O sea que se va Para allá Para abajo Cuidado Bueno Pero lo importante es que se va A infinito Ese límite no existe Y va a infinito O sea que en x igual a 1 Tengo una asíntota vertical Vamos por la otra Límite Cuando x tiende a menos 1 De f de x Y hacemos lo mismo Límite cuando x tiende a menos 1 Por los positivos De 2x más 1 Sobre x más 1 Y x menos 1 Cuando esto tiende a menos 1 Esto va a tender a menos 2 Va a ser negativo Esto va a ser 2 por menos 1 Menos 2 más 1 Va a ser menos 1 Y esto tiende a 0 Pero esto define el signo Si tiende a menos 1 por el lado de los positivos Quiere decir que x Que x es mayor que menos 1 Voy a sumar un 1 En cada término y me queda así Entonces sé que esto es positivo Tiende a 0 por el lado de los positivos Negativo Dividido a negativo Es positivo Dividido positivo Positivo O sea que esto No existe Pero se va a más infinito Es así Y ahora el otro límite Límite cuando x tiende a menos 1 Por el lado de los negativos x es menor que menos 1 Si sumo 1 en ambos miembros Esto es menor que 0 Fíjense que yo hago eso Para no perderme En que si es mayor Que si es menor Porque a veces uno está cansado Y se confunde acá Y esto le cambia el signo Yo ya llego A que x más 1 es menor que 0 Esto tiende a 0 Pero por el lado de los positivos O sea que va a ser algo siempre positivo Esto va a ser menos 1 Y acá abajo x menos 1 Va a tender a menos 2 Menos dividido a menos es más Y de vuelta se me escapó algo acá Si digo que esto es menor que 0 Acá me equivoqué Tiende a 0 por los negativos Menos dividido a menos es más Dividido a menos es menos Esto va a ir a menos infinito O sea que tengo en x igual a menos 1 Otra asíntota vertical Y la asíntota horizontal Vamos a hacerlo acá Asíntota horizontal Límite cuando x tiende a infinito De 2x más 1 Sobre x cuadrado menos 1 Voy a sacar arriba y abajo El x con el mayor exponente Límite cuando x tiende a infinito De 2 Perdón De x por 2 más 1 sobre x Dividido x cuadrado por 1 menos 1 sobre x cuadrado Simplifico acá Esto tiende a 0 Esto tiende a 0 Pero 1 sobre x Tiende a 0 Así que por más que esto me dé 2 y 1 Todo esto es igual a 0 O sea que Y igual a 0 Es la asíntota horizontal Acá me faltó algo Cuando tendría a menos 1 Se iba para abajo Esto Bueno Ahora Vamos a hacer la gráfica Yo le voy a dar un valor a x 0 ¿Qué me queda acá? Se me va esto Me queda más 1 Menos 1 ¿Sí? Cuando vale 0 Cuando x vale 0 Esto me da menos 1 Una función un poco rara Cuando vale 1 medio x 1 medio Me va a quedar 0 Acá Un medio No Perdón Cuando menos 1 medio vale 0 Menos 1 medio Acá Muy bien Y ya con eso Tengo Porque esta función Tiene esta forma Y acá es así Y acá es así Esa es la función Aproximadamente Obvio ¿No? ¿No? 5 attorneys Gracias.